Sospecho que no tienes prisa y que te complace, pero que poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Hola, todos queremos tener un buen inicio del año escolar Entonces escúchenme con atención, papá y mamá, no esperes el último momento para matricular a tus hijos Recuerda que es gratis, que no te sorprendan Además, los colegios públicos reciben materiales educativos que están recontracheverazos Y encima, no tienes que pagar por ellos Si quieren saber más, entren a www.minedu.gov.pe Todos comprometidos con el buen inicio del año escolar Obten tu título universitario estudiando con el sistema de educación a distancia de la universidad Inca Garcilaso de la Vega, nuevos tiempos, nuevas ideas, examen y admisión 30 de marzo.